Entonces la María se había escogido unas que no le gustaron, que dice que eran de quién? Digo Marta Menchú, o sea creo que me veía demasiado étnica. Bueno vamos a ir a una tienda de ropa, ropa de india, una marca local, con ropa y moda local, se llama pantalones, o pantalones, vamos a ver si hay pantalones. Estoy buscando a la Maris, a ver donde ande la Maris. Está muy bien, así es, vamos a ver las maris. pantalones hacían aquí y 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 en vivo y en directo grabando las compras de la maris a ver platique la cámara que está comprando ah pues es que hay de todo hay un montón de de diferentes oiga ya vio las de que atrás no venga venga rápido venga y 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 que son entre $250 y $300 pesos. Los pantalones con los... Pero no están los que vimos la rueda del metro. ¿Es eso o no? ¿No? Sí. ¿Esta es Smovia? ¿Otra quiere? Ah, sí, son como los pantalones. No, no son pantalones, sí, es vestido. Es como un vestido. Sí. Esas son dos por mil. Estas cuestan dos por mil. Esas son batitas. No, está más padre esta. Estas son como de señora. Voy a terminar de mapear un poquito esta. Este vestido 899. Y de este lado. Cuatro mil rupies este abrigo. Es como mil pesos. Siento que a veces en este tipo de tiendas me ven como un mystery shopper. Y yo les grabo todo. Me ven raro. Miren ese. Se me acercó luego. No te dejan grabar a gusto. Ahí les pasa. Ah, esa está bien padre. Esa está bien padre. Esa es de 2 por 99. Ah, tiene una con elefantes. ¿Dónde elefantes? ¿Quieres verla? No, me gusta más esta. Porque es más lisa. Este tiene rayitas. Sí, no, sí. Esa es la que querías, las largas. Esta está bien padre. Esta vale mil rupies. Es doscientos cincuenta, trescientos pesos. Esta está bien bonita. Y mire esta. Para una fiesta elegante. Ahí esta. No, hasta tampoco estas. Estas para irse a Coyoacán con el chungalacachungala. M ¿En qué la quieres? M M Ese sabe bien padre Si no voy a probar esto Sí ¿Cómo? A mi me gustó más la solita, ya no más, ya con eso tuvo la maris, ahora va a ir a los Traying Rooms, aquí sí se llaman así, Traying Rooms, no Feeding Rooms, como en los Estados Unidos, chones, hay quien quiere sus chones del Kamasutra, o de los Changos, estos valen 700 rupias, 700 rupi, Se me perdió la maris, estos son como más tradicionales estos vestidos, y están en mil, mil rupis, mil rupis en general, me perdió la maris, y bueno, Esta es la tienda de pantalones, ya más o menos, tenemos una vista mía, pues ya ha terminado la maris de escoger aquí en la tienda pantalones, cuéntanos rápido de qué se trata de esta tienda de pantalones, Ah, de ropa de mujer, ropa de hombre, y ahí las que me visitan, ropa de hombre, ropa típica, más o menos típica de aquí, Sí, como típica, muy típica, entonces la maris había escogido unas que no le gustaron, que dice que eran de quién, Rigoberta Menchu, o sea, creo que me veía demasiado étnica, y ya, pues como un intermedio, Que hay como modernas, con un corte tradicional, como tan Rigoberta Menchu, Precios alrededor de mil rupias los vestidos, las blusas alrededor de 500 rupias, más o menos, Sí, 500 mil rupias, Sí, esas que lleva la maris son de 900 rupias, algo así, más o menos, pero son como largas, son, no son largas, Son largas detrás de tu piel, Ok, bien, entonces esto fue en general, bien, Muy bien, Está bien, ya con esto completo, Muy suave, son muy buenas, Ah, sí, está suavecito, Bastante, bastante bueno, Sí, Nada que ver con la de Sara, que es un dedo de plástico, son bastante buenos de Nutella, Sí, porque aquí la tela de India, el algodón de India, es de lo mejor, Adiós, Gracias por ver el video,